Ellos repartieron los chelitos en la parada allá. El hijo me tocaba 20 mil pesos. Me timó el abogado y cogió los 20 mil. Después que él acababa en los cuatro, le dice que me quiere matar porque quiere decir 30 mil más, que yo tengo que darle que 30 mil pesos. ¿Es lo tuyo? Sí. ¿De qué fue ese dinero? Ese es el dinero de... Porque hubo una repetición en el sindicato. Pero que yo me atocó 20. Y el abogado lo dio y le timó. Y ahora, lo que manden amenazándome es que me mataron. Yo no creo en gente que tiene vicio. También yo tengo que venir aquí, que me puede matar. ¿Tu propio hijo te está amenazando? ¿Qué te dice él? Que yo tengo que darle los 30 mil pesos y me voy a matar. ¿A qué responsabiliza usted? ¿A qué responsabiliza que le pase? A él y Moreno que nos está apoyando a él. ¿Cómo le dicen a él? Papo. Dime una cosa. Entonces tú dices que tu hijo tiene situaciones con vicios. Sí, sí, sí. ¿Es la primera vez que tiene conflicto contigo? ¿Qué ha pasado? Yo le pido una o dos o tres vallenas. Ella ha estado presa hasta con la mamá. Que a la mamá le metió el otro día como tres meses presa allá por la vaina. Entonces yo no puedo creer en él porque me puede matarme. ¿Y cuál es la función de él en el sindicato? ¿Qué hace él ahí? Ella ahora mismo, no, siempre no lo quiero. Ahora quiere ir lavando guagua ahí. Lavando guagua. Si ustedes quieren, ustedes le pueden preguntar a los jefes que repartían sus cuadritos. ¿Cuánto tocaba ahí? 20 mil pesos. El abogado le dio 20, porque fue el abogado que repartió. Le dio 20 mil pesos y ahí mismo. ¿Y a ti cuánto te tocaron? No, porque yo hice una demanda una vez, me tocan 10 mil pesos. Entonces dice que tú le quitaste 10 mil. No, es que el abogado yo no le damos 30 mil pesos. O Dios. Ustedes han puesto su dinero. O Dios, o Dios. Hay gente que tiene vicio, matan a una gente y después dicen... Al otro día cuando le quitan el vicio dicen, ¿y qué yo he hecho? Yo tengo mi familia. Yo tengo aquí el sobrino mío, que es el general. Y me llamó a la capital y fue que viniera aquí seguido. Y me dijo, aquí lo tengo notado. Y ahora me mandan allí al palacio, al frente al comedor. Yo trapo ese hombre porque yo no creo que hay gente que produce un vicio. ¿Cómo se llama tu hijo? Meli Rosario Papa. El nombre de Dios.